Vamos ahora con el test Motoretto. Cuéntame, ¿tu coche favorito? Alguno que tiene el Porsche Macan, me gusta. ¿Primer coche que tuviste? Peugeot 206. ¿Marca de coches favorita? Mercedes. ¿Color de coche favorito? Gris. ¿Qué valoras más en un coche? ¿Comodidad, seguridad o velocidad? Seguridad. ¿Y si te tuvieras que definir con un coche, cuál sería? Un todoterreno o así, no sé, un todoterreno, 4x4.